En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en la ciudad de Valledupar, lograron un contundente resultado en las últimas horas contra el porte ilegal de armas de fuego. Este operativo se adelantó momentos en que los uniformados realizaban labores de patrullaje, control y solicitud de antecedentes por el sector del barrio Dangón, cuando se observa un vehículo tipo taxi marca Kia Picanto, donde se movilizaban Vladimir Arturo Meléndez, de 23 años, Luis Hernando Guevara Santiago, de 40, Carlos Eduardo Valencia Balvin, de 50 años, y Brian Smith Velázquez Rojas, de 22 años. A quienes se les haya debajo de la silla del conductor un arma de fuego tipo revólver color negro, cañón largo sin marca, calibre 9 milímetros, con dos cartuchos regalzados sin percutir de 9 milímetros, marca Just Go Black y tres cartuchos 7.65 milímetros. Al preguntarles por la respectiva documentación o permiso de portotenencia, manifiestan no tenerlo. A las personas capturadas se les hacen saber sus derechos como detenidos por el delito de porte de armas de fuego y municiones, quienes deberán responder por los hechos señalados y dejados a disposición del fiscal de Turno Uri. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, Frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.